¿Estás cansado de no dar a un barco cuando disparas? Amigos, eso hoy va a cambiar Muy bien chavales, he Cramelo y estamos en Rainbow Six Siege Gente, creo que nunca he hecho una guía de cómo mejorar, de cómo disparar De cómo literalmente ser mejor o controlar mejor los procesos de cada arma en el juego Así que hoy se viene Para ello nos vamos a ir a jugar, nos vamos a ir a entrenamiento Vamos a meter en galería de tiro, ¿vale? Ya que como en este caso lo pusieron hace unos meses, hace unas temporadas ya Este entrenamiento o esta sección de aquí Este entrenamiento llamado galería de tiro Vamos a utilizarlo porque es de lo mejor para justamente eso Mejorar el nivel de disparo, ¿vale? El personaje, vais a coger el que os dé la gana Yo obviamente, primer consejo de aquí Os recomiendo que si queréis mejorar con un personaje o con un arma Juguéis mucho con ese personaje o con ese arma Yo, como últimamente estoy jugando mucho con Vigil, voy a jugar con Vigil La configuración que tengo justamente es esta de aquí Y vamos a empezar amigos Como veis tenemos diferentes calles Vamos a utilizar principalmente la primera y la tercera Ya que me parecen las más útiles para todo esto Cosas a tener en cuenta Si queréis poner musiquita mientras estáis aquí entrenando Porque esto os lo digo Si queréis mejorar vas a tener que repetir y repetir y repetir ¿Vale? Nada de esto no va a ser divertido por la gracia Porque para disparar mucho mejor no te queda otra que hacer una repetición de lo mismo todo el rato Así que tenéis por aquí una musiquita bastante chula Que es la que tiene justamente el RaymusiSitch ¿Vale? Que a vez que la paréis y la pongáis Creo que empezaría una nueva Pero bueno Tenéis por aquí la música ¿Vale? Además sonará como si lo estuvieras escuchando en Spotify o en cualquier lado Esto sirve tanto para consola como para PC ¿Vale? Esta guía va a ser tanto para mando como para ratón Pero bueno Amigos Vamos a empezar Imagínate que tú eres este disparando Pones esto a una distancia de unos 10 metros Solamente pones la diana como tal Y empiezas a disparar Y realmente eres este ¿Vale? Que estás así Empiezas a disparar a todos lados Y dices ¡Uy! Eh... Mira Melok Ah mira le he dado hasta reiniciar ¿Qué probabilidad? No doy una Lo primero que tienes que empezar a hacer es saber el recoil que tiene tu arma Es decir el retroceso ¿Qué es el retroceso? Lo que hace el arma cuando disparas ¿Ves? Que en el momento que disparas va siempre hacia el mismo lado ¿Vale? Le vuelvo a disparar y hacia el mismo lado ¿Qué significa esto? Que si este arma se va para arriba a la derecha Tú lo que tienes que hacer es bajar abajo a la izquierda ¿Vale? Es decir Se va al disparar arriba a la derecha Pues tienes que hacer el inverso ¿Vale? Para que así no se te vaya exactamente igual con el mando De hecho luego vamos a hacer unas pruebas con mando Para que veáis que literalmente Llevo sin jugar en mando la vida Y se controla mucho más fácil que en PC Por lo tanto El primer ejercicio que os recomiendo que hagáis para mejorar vuestra puntería Es 10 metros Poneis este de Diana Y os ponéis si queréis aquí lo más cerca posible ¿Vale? Para que siempre tengáis el mismo punto de referencia Y que intentéis disparar siempre lo más posible al medio ¿Qué disparaos es bastante mal? Da igual Sigamos disparando ¿Vale? Vamos a seguir disparando siempre al medio Así Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez ¿Para qué? Vamos a intentar que siempre vaya lo más centrado posible ¿Veis? Aquí en este caso me he ido un poco hacia arriba No pasa nada Seguimos calentando Así Vamos a seguir calentando ¿Veis? Nunca es igual Nunca es igual No pasa nada Seguimos practicando Una y otra vez ¿Vale? Hasta que llegue un momento En el que va a ser lo más preciso posible Y vais a intentar Mejor dicho Vais a hacer Que todos esos disparos vayan directamente al medio ¿Vale? Una vez hayáis hecho esto Le dais a la silueta de la persona ¿Vale? Considero que aquí es más fácil Porque al final el objetivo es un cuerpo ¿Vale? Y directamente disparáis al cuerpo Que no se vaya Y listo ¿Vale? Aquí como veis Tenéis la diana Para poder ver de donde la he avisado El tema de meter más o menos distancia Gente No me engañenos Como mucho os recomiendo Que practiquéis con 10 metros Y con 20 ¿Vale? Es decir Aquí y aquí ¿Vale? ¿Por qué? Porque más de a 30 metros Ya es algo complicado ¿Vale? Que podéis seguir practicando Pero esto En fin Al final va a ser un poco Suerte como estéis viendo aquí Bueno no suerte Sino que es mucho más complicado ¿Vale? El primer consejo Igualmente Literalmente es ese Que practiquéis con 10 y 20 metros ¿Vale? Obviamente a 20 metros Intentad que estén Aunque sea No en el medio medio Pero si al menos en ese En ese círculo Esto es lo primero que os aconsejo ¿Vale? Que disparéis mucho Literalmente Todo rato Todo rato disparando ¿Vale? Con este arma Con cualquier otra Si veis que este arma Se os complica por lo que sea O estos accesorios Los cambiáis Tendríamos este Pero este no voy a engañaros No vamos a utilizarlo en absoluto ¿Vale? Porque ya que han puesto este tercero Este me parece bastante chulo Voy a decir las mejores opciones Para ir calentando Y de hecho voy a decir Diferentes opciones Ya no solo para mejorar Como he dicho Sino también para calentar ¿Vale? Opciones Vamos a ver diferentes A mi me gusta mucho Así de primeras Uno que es justamente Este de aquí Ponemos el tiempo 60 segundos Me parece un buen tiempo Esfera grande Objetivos máximos 4 Que haya 4 siempre por aquí Estático Cerca Y munición infinita Bien Una vez que le demos Vamos a diferenciar Entre diferentes niveles ¿Vale? De entrenamiento Calentamiento El más básico de todo Es decir Para la gente que no sepa disparar O controlar muy bien los retrocesos Voy a decirle que literalmente Lo que haga es Disparar muchas balas Hasta acabar con ese objetivo ¿Vale? Es decir Empiezo a acabar con ese objetivo Como veis Empiezo a disparar mucho a palas Ante esta Cago así Da igual No dejo de ir a por esta Hasta que la destruya ¿Vale? Esto es lo más básico Y siempre apuntando ¿Vale? Siempre que estés aquí Apuntando si podéis Y disparando Lo he dicho Como hemos puesto justamente La munición infinita Justo para eso Vamos a hacer así ¿Vale? Este es el nivel 1 Vamos a decirlo así ¿Vale? De esta parte Vamos a ir a por el nivel 2 El nivel 2 va a consistir Literalmente en Lo mismo Solo que tiro a tiro ¿Vale? Vamos a ir poquito a poco Tiro a tiro Tiro a tiro ¿Vale? Tenemos como veis aquí Como son los mismos objetivos Si queréis poner más tiempo Para calentar mucho más O entrenar mucho mejor Perfecto ¿Vale? Lo suyo es que comencéis Estos entrenamientos En fases Como ya he comentado De 60 segundos ¿Vale? Durante 60 segundos Empiezas a disparar A todos los objetivos A todos los objetivos Luego que sí Tiro a tiro Y ahora vamos a ir A por el tercer modo Que este personalmente Es el que más me gusta Para justamente calentar ¿Vale? Y es Vemos el objetivo Disparamos, apuntamos Disparamos, apuntamos Disparamos, apuntamos Así ¿Vale? Me parece lo más Es con el que yo estoy acostumbrado ¿Vale? En este caso Bueno, acostumbrado Que lo he empezado a hacer esta mañana Ya que aquí no me suelo meter nunca Pero bueno Porque tampoco quiero mejorarme apuntado Aunque lo necesitaría Porque he perdido bastante Es muy sencillo Porque si os dais cuenta Tenemos siempre Un poco de Bueno, tenemos un margen de tiempo ¿Vale? De unos milisegundos ¿Vale? Hasta que, desde que apuntamos Hasta que se fija la mira ¿Vale? Como veis tengo la apuñadura En vertical Esta apuntaríamos un poco más lento Si pusiéramos la apuñadura en ángulo Apuntaríamos mucho más rápido ¿Vale? Y mi consejo para esto es Si estáis aquí En el momento que estáis apuntando Ya vais controlando ¿Vale? Apuntando y controlando ¿Vale? Y justamente cuando vayas a terminar Disparéis ¿Vale? Lo he dicho Así vais a practicar mucho Y vais a calentar mucho la mano Y sobre todo vais a hacer que Si esto lo hacéis Unos 10 minutos 20 minutos Media hora Antes de empezar a jugar Rankers Empezar a jugar Vuestras partidas Vais a demorar Y mucho vuestra puntería ¿Vale? Solo deciros una cosa Pengu ¿Vale? Que actualmente ya no es jugador profesional Pero ha sido jugador profesional Durante muchísimos años Ha ganado todos los torneos De campeonatos más importantes De Remus y Sitch Se pegaba En todos sus directos Al menos Una hora En caza Al terrorista Calentando Una hora De reno Literalmente Jugando contra la IA Literalmente Como eso ya no está Como hoy en día Ya no existe En el caza terrorista Porque lo eliminaron Esto es lo mismo O más ¿Vale? Ya que en este caso Como estáis viendo Son esferas Obviamente podéis poner Las esferas mucho más grandes Podéis poner Que ahora vamos a pasar eso Diferentes objetivos ¿Vale? Como los mariquillos y tal Pero os voy a enseñar Como yo lo hago En este caso En este caso La primera opción Es esta esfera grande Después de entrenamiento Vamos a ir a ampliciar De objetivos Vamos a ponerlo En caminata ¿Qué es esto? Literalmente lo mismo Solo que en vez de estar Los objetivos estáticos Van a estar En un Como veis Una pequeña caminata ¿Vale? Si van a ir andando Muy despacito Aquí podemos hacer Exactamente lo mismo O empezar a disparar Como hemos hecho antes ¿Vale? Empezar a disparar En el momento que hemos dado Los objetivos Hasta acabar con él Podemos hacer justamente El segundo nivel Como tal ¿Vale? O podemos hacer el que me gusta A mi como tal ¿Vale? Que es el tercer El tercer paso Este personalmente Es el que Personalmente ¿Vale? El que más me ayuda como tal A calentar A practicar Ya que al final Cuando empiezas a Bueno Cuando te pones a justamente Saber cómo colocarla Mira dónde colocarla En el momento preciso Pues te vas a volver mucho mejor Gente Obviamente Al aparecer por una quina Justamente al Al piquear A hacer un pequeño fastpique Y todo eso ¿Vale? Una vez que tengamos controlado Este modo Podemos literalmente Ponerlo en carrera Luego en spring Pero lo más aconsejable Es que lo pongáis en azar ¿Vale? Le vais a comenzar Y aquí van a aparecer ya De todos los modos ¿Vale? Tanto andando Estático Así lo tenéis ¿Vale? Ahí tenemos Vamos disparando Obviamente Si tengo que estar comentando Y algo con sentido Mientras disparo O intento tal Me lío ¿Vale? Pero bueno Obviamente Si esto lo hacéis en casa Por cierto Os recomiendo mucho hacer esto Para aquellas personas Que tengan un ordenador Con Bueno Y doble pantalla Que os pongáis una serie O algo mientras de fondo ¿Vale? Muteis el juego Y listo ¿Vale? Para aquellos que sean Que tengan el PC Solamente una pantalla Bueno pues Bueno La vida ¿No? No se que iba a decir Claro que no puedo decir Que os pongáis una serie de fondo Porque no podéis verla En consola Os pongáis música O algo de fondo ¿Vale? Porque al final esto es Entrenamiento puro y duro Y por desgracia El entrenamiento es aburrido ¿Vale? Porque es una repetición De cosas Una y otra vez ¿Vale? Y ya por último Mi gente El último nivel Para mejorar Practicar Antes de ir literalmente A jugar Es uno que me he tenido que inventar Porque literalmente No he visto Una manera mejor de hacerla ¿Vale? Vamos a ponerlo en maniquí Vamos a ponerlo en Al azar Por cierto El tema de las distancias Podéis cambiar el tema de las distancias Pero para la gente Que empieza a jugar y tal De momento que empiece con cerca ¿Vale? Una vez que ya se haga muy fácil y tal Vais metiendo distancias Más elevadas ¿Vale? Pero bueno Este personalmente Es el que más me gusta ¿Vale? Para justamente Calentar De normal De normal te pondrías aquí ¿Vale? Justamente en el mismo sitio Y vais a ver que los objetivos Empezarían a A irse como tal Bueno Empezarían a moverse Diferentes Marelas Se supone que lo he puesto Ahí está Al azar Pero no voy a hacerlo así ¿Vale? Vamos a hacerlo de diferentes maneras ¿Por qué? Porque obviamente Tu en un R6 Rara vez vas a tener que disparar quieto Y los enemigos van a aparecer delante Es raro ¿Vale? Por eso lo que hago es Desde aquí Me pongo a avistar ¿Vale? A todos los objetivos Hago coberturas ¿Vale? Me pongo como veis Justamente A como si Esto fuera El juego real Y en el momento que vea un enemigo Empiezo a dispararle ¿Vale? Además de dispararle Como le dispararía Realmente Nada de Eh Voy a disparar apuntando No Tu dispararías Evidentemente contra un enemigo Disparando sin rato Que vale Aunque falles muchas balas Da igual Tienes Tienes Evidentemente pues Munición infinita ¿Vale? Tenemos tanto este lado ¿Vale? Es decir El lado izquierdo También tenemos el lado derecho ¿Vale? Lo tenemos justamente aquí Para poder disparar Y hacer todo Pero una de las cosas Que también hago es Para no saber Cuando un enemigo Va a venir Me doy un momento la vuelta Y empiezo Y ahí empiezo a disparar Es decir Vamos a darle nuevas Me vengo para este lado Si quiero Bueno si queréis Podéis poneros aquí Os podéis poner de espalda En el momento que empecemos Y a disparar Vale a tope Este es uno de ellos Ahora si queremos hacerlo Algo distinto También lo que hago ¿Vale? Es Me vengo aquí Como esto está abierto Creo que esto antes no está abierto Y me voy a disparar desde lejos ¿Vale? Como veis esto es algo más lejano Y además no veo de dónde vienen los enemigos Así que eso está bastante bien Como veis la puntería empieza ya a ser bastante pocha Pero bueno Muchas veces Sobre todo para el tema de Spawn Que le estáis en una distancia bastante correcta Así no sabéis de dónde salen los enemigos ¿Vale? Y ya si queréis meteros con más realismo En lugar de poner salud del objetivo A 100 de vida Que literalmente es un salud de 1 O ponéis con salud de 3 Es decir Ponéis que todos sean salud de 3 Ponéis que los objetivos estén A la distancia Totalmente al azar Que empiecen en cualquier lugar Cualquier posición Cualquier movimiento Esto ya es como el último nivel ¿Vale? De mejora como tal Como veis Empiezan a ir desde todos lados ¿Vale? Empiezan que si corriendo Que si van andando Debería haber gente también Por aquí agachada Bueno ahí lo tenemos justamente de agachado Están lejos Están cerca Lo he dicho Este es el último nivel como tal Pero bueno Esto ya me parece demasiado Lo suyo es algo más estático Para que tú mejores Porque al final Para tú mejorar Y esto en la vida es así ¿Vale? Para mejorar en algo Al final tienes que repetir Y repetir Y repetir No hay otro método ¿Vale? Aquí en este apartado de práctica Tenéis muchísimos modos Para hacer de todo Que si queréis que solo caminen Que solo corran Que vayan sprintando Yo os he dicho Lo que me parece lo mejor Para todos aquellos jugadores Que no puedan jugar demasiado bien ¿Vale? O mejor dicho Que no puedan disparar bien Y como lo prometido es deuda Aquí estamos en consola ¿Vale? Lo he dicho Vamos a ir por el primero Vamos a empezar por lo más básico Ya deciros que no soy jugador de consola Al menos ya no lo soy Antiguamente sí que lo era Pero bueno Lo dicho En el paso 10 metros Y empezamos a disparar Vamos a ver que retroceso tengo Como tal Bueno Es que literalmente parece que llevo Caca Por eso he dicho Que aquí es mucho más sencillo Gente el disparar ¿Vale? Este es el retroceso que tenemos de normal Que de hecho Si os dais cuenta Creo que ya está implementado Que el mando sea mucho menor Aquí tenemos el retroceso ¿Vale? O sea puedo hacer que esto sea Mucho más Mucho más preciso ¿Vale? Vamos a seguir practicando Fijaos gente Que soy jugador de ratón Y literalmente Acabo de enchufar el mando ¿Vale? Que no he tratado absolutamente nada No he practicado siquiera Y puedo hacer que literalmente Todos los tiros Vayan al mismo lado Como veis Como no estoy acostumbrado A jugar con el mando Lo que ocurre en los primeros disparos Es que tengo que ¿Veis? La primera patada Y luego ya Sí que soy bastante preciso Al disparar todo Vale Vamos a empezar Vamos a seguir con 20 metros Vamos a ir aquí Aquí lo tenemos Una vez que pillamos el truco ¿Vale? Por cierto Tema sensibilidades Ahora diré Tema sensibilidades Vamos Vale Lo he dicho Es que se ha comentado Disparar en consuelo Me parece mucho más sencillo Aunque lo he dicho Estos son objetivos estáticos ¿Vale? Si el objetivo viene de frente Se las engancho Las 31 balas Ahora es raro Que vaya a venir así ¿Vale? Nos vamos al siguiente objetivo Vamos a poner opciones Vamos a darle a maniquí Bueno maniquí no Si podemos Esfera grande Estático cerca Y munición infinita Le damos a aplicar Le damos a Perdón A comenzar Y aquí Lo he dicho Podemos empezar Por lo que he comentado antes Disparando mucho ¿Vale? ¿Que veo el objetivo? Así que claro A mi creo que me va a salir Mucho mejor Al menos empezando con mando El Es que claro Me muevo directamente Como si fuera un robot ¿Sabes? Para que vayamos viendo Absolutamente todo esto Creo que así me sirve Bastante bien Justamente para Para ejemplificar todo ¿Vale? Vale Bueno Aquí tenemos el primer ejemplo Que es justamente Disparando a tope de una ¿Vale? Hasta que lo encontremos Aquí Luego tenemos el segundo Que es disparo Disparo A ver si soy capaz Que soy más malo Que la 13-14 Lo he dicho Soy un jugador como tal De ratón ¿Vale? No toco en la vida Un mando Para un shooter al menos Vale Tenemos el segundo Vamos a ir ahora Para el tercero ¿Vale? Que tenemos el tercero Que sería justamente Así por aquí Ahí lo tenemos Es que me parece Mucho más sencillo Este ¿Vale gente? Porque así No sé Te da tiempo a rectificar Y hacer todo Una vez que tengamos dominado Todo esto Que os digo Esto es práctica 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 Repetición ¿Vale? Va a hacer lo mismo Tema de sensibilidades ¿Qué sensibilidades os recomiendo? Carmelo ¿Qué sensibilidades tienes tu puesta? Literalmente Me he puesto a jugar con el mando Sin saber lo que tenía Nunca recomendaría una sensibilidad Porque literalmente Cada uno de nosotros Juega de una manera diferente Mueve las manos De una manera diferente Y es totalmente única Su manera de jugar ¿Vale? Que sí que es cierto gente Que puedes asemejar un poco La sensibilidad De otra persona a ti Pero mi recomendación Y lo siento mucho No voy a daros Esta es la mía ¿Vale? Para PC También voy a deciros La de consola Pero la consola Es la que tenía por defecto Por tanto no va a servir en absoluto De hecho no cambia absolutamente nada Está todo exactamente igual No voy a cambiarlo tampoco Porque no voy a jugar con el mando Como tal Pero literalmente Mi recomendación Con respecto a la sensibilidad Es juega con la sensibilidad Que te dé la gana Y vas practicando con esa Que ves que no te gusta Porque hay ciertos momentos En los que Ay Igual aquí necesitaría Un poco más de rapidez A la hora de por ejemplo Girar ¿Vale? Que esto pasa por ejemplo Mucho en consola Que veo a la gente Incluso me pasa a mí muchas veces Que cuando me pongo a jugar de PC Año a esa consola Veo que giro súper lento ¿Qué hago? Me sube la sensibilidad De este movimiento ¿Vale? Que veo que al apuntar Soy muy lento O no me gusta Porque digo Uy es que me parece Bastante lento apuntar así Me sube la sensibilidad Uy es que me parece muy alta Me la bajo Literalmente Podéis tomar una referencia Si queréis de alguien De hecho me molaría mucho Y vos diréis en los comentarios Vuestra sensibilidad Y de qué plataforma sois Para que así Los jugadores Que no son capaces De encontrar su sensibilidad perfecta Empiecen por alguna ¿Vale? Y de ahí vayan bajando O subiendo Yo no puedo deciros La de consola Porque lo he dicho No juego en consola No soy en este caso Demasiado un buen ejemplo ¿Vale? Sin embargo En PC os podría decir Pues mira gente Digo mira Yo tengo 17-16 Y utilizo esto como tal ¿Vale? Tengo todos estos parámetros Tengo 1000 DPI Y juego de muñeca ¿Vale? Ya que en PC Se puede jugar de dos maneras O muñeca Que como estáis viendo Justo la cámara Es justamente moviendo Así la mano ¿Vale? O de brazo ¿Vale? Que la gente de brazo Lo que hace es mover Así todo ¿Vale? Yo no sé Si estoy acostumbrado A jugar de muñeca Y es como me gusta ¿Vale? Yo como tal Ya sabéis que nunca recomiendo Las sensibilidades Porque prefiero que la gente Lo descubra ¿Vale? Porque igual se pone a ver Una sensibilidad Que le ha dicho El mejor jugador del mundo De consola o de PC Y no le sirve ¿Vale? Entonces esa persona se frustra Por eso lo mejor Es que directamente Te pongas a probar 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 Por cierto Eso que he hecho aquí Que acabáis de ver Esto no lo hago Ni por asomo Es que no lo hago Ni por asomo En PC Te digo Ni en PC Ni jugando A ver Me imagino Que si me pongo a jugar Y a practicar con este arma Mucho Podría llegar a hacerlo Pero así como lo acabo De hacer en consola Se me parece una barbaridad Y esto por cierto He cogido este arma Porque es el que más Estoy utilizando últimamente ¿Vale? Podría coger obviamente Otros personajes Por ejemplo un guarden Pasa de caro Guarden es el personaje Que más estoy utilizando Siempre por la 1.5 ¿Vale? Pero realmente podría empezar A coger otro como tal ¿Vale? ¿Qué tengo puesto? Vale, está bien puesto Ahora estoy acostumbrado a jugar Con un arma Y ahora lo que me ocurre Es ¿Ves? Que se me va hacia Otros lugares ¿Vale? Por eso os digo Que lo mejor que podéis hacer Es empezar a practicar Con un personaje Y un arma Y en el momento Que tengas ese personaje O ese arma perfecto Vais a otro arma Y así Una vez que vayáis Maximizando vuestras skills Vuestras habilidades Con ese arma Vais cambiando ¿Vale? Porque al final El brazo O en este caso Las manos o los dedos Se van a acostumbrar A hacer siempre lo mismo Cuando disparas un arma En el momento Que cambias ese patrón Obviamente vas a tener Que cambiar también Tu forma de disparar Y tal ¿Vale? Por eso Lo primero que hago gente Como siempre estoy Cambiando de personajes Lo primero que hago Además es empezar una partida Es me pongo a disparar Pero ahora con el mando Uff Es que es tremendo O sea Que diferencia Tan tremenda Gente de mando A ratón Que barbaridad Y luego la gente Se queja de No es que en consola Es más difícil A ver Para controlar Entonces solitamente Es echarle horas Por lo tanto Empecé con un consola Lo peor Uff Es que ese Es muy Demasiado Poco Eso que tiene todo Que barbaridad Pero bueno mi gente Estos son los consejos Que puedo daros Para que mejoreis Vuestra puntería Por supuesto Si de aquí a un tiempo Después de haber visto Esta guía De como mejorar De como calentar De como practicar Antes de entrar a jugar A Ramos y Sitch Quereis venir y decir Caramelo He mejorado un montón Gracias a esta guía Me lo ponéis en los comentarios Y yo encantado De hecho me gusta mucho Ver como en guías De personajes Guías de mejorar Guías de absolutamente todo Al tiempo Veo comentarios de gente Que ha vuelto a poner Un comentario nuevo Diciendo Caramelo He mejorado muchísimo Gracias O lo que sea La verdad es que eso es Lo mejor que puedo tener Pero bueno mi gente Como todo en la vida Y como he dicho Durante todo el vídeo La práctica Hace al maestro Y si quieres empezar A mejorar Si quieres empezar A ser mejor De lo que eras antes Tendrás que hacer Cosas que no hacías antes Esto es lo primero Que deberías hacer Así que mi gente Sin más por supuesto Like arriba A ver si podemos llegar A ese reto de 2000 likes Que si llegamos De aquí a poco tiempo Puedo llegar a traer Más guías de este estilo Con mucho mayor frecuencia Así que mi gente Sin más lo he dicho Like arriba Suscríbete en caso De que no lo estéis Y por supuesto Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.